Bueno, aquí está, a meter la barbacoa. No, si caben. Ahí está. Es la más pesada. Ahí está. Ahí está. A aquel, al otro, ellos. Es que está abajo, deben de meterlo para allá y la de marrón, que está en medio. Sí, así de estéril. Que salga bien, jugó. Que salga bien, jugó. Eso. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, dono. No, vamos a... Aquí está acá, en la cinta, para que se afuera. No, 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 no. Ahí está vacía, pues queda la costa de marrón. Se va a buscar unos, 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 unos costales viejos. No, 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 no. ¿Costales, David? ¿Qué? ¿Costales? ¿A la costales ahí, costales? Costales. ¿Qué? ¿Qué es eso? Están en la hogra. No. No, pues, va a quedar bien chiquito igual. Ahora sí que sí. Salgo bien. Ve a ver para acá. La lámina ¿O es esta o no? Es una de esas Ahí está Para que no se queme Bueno, voy a poner esto Bueno, voy a poner el costal No, aquella no La viene importada La viene importada ¿Cómo la va a hacer? ¿Arriba? No, vamos a hacerlo Ya diludemos Cortálo 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 Otro machete No va a entrar Prende la baja, apretálo Viste la lumbre para el otro Cortálo Ahí va, ahí Está igual No, vamos a poner el lado Ahora es un poquito de tierra Tienen su estilo para... 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 Hay que hacer ya el chivo, el marrano, hay que hacer. Hay que hacer ya el chivo, el marrano, hay que hacer. Hay que hacer ya el chivo.